Capo, dile Bebé, tu oye favorito, man Yo soy tu capo, baby Y si me preguntan, diré que Una peli negra me tiene enviciado Por ella pongo mi mundo a su pie Es que ese culo me tiene, porque aquí se llama Que nunca cambié la manera en cómo hablar Es que solo con un beso me desahe Aquel amor no solo es una palabra Me siento atrapado en un juego Caricias y besos derrumban mi ego Mi orgullo eres tú, yo murmurio Aunque me voy a equivocar, karma acaba de llegar Me siento atrapado en un juego Caricias y besos derrumban mi ego Mi orgullo eres tú, yo murmurio Pero aunque me voy a equivocar, karma acaba de llegar Campa, dile Tú conoces lo que me indispone y lo que me pone Aunque vivo roto, solo tú haces que funcione Si vivo levitando, pa' que quiero explicaciones Te miro a los ojos y me sobran las razones Pa' vivir contigo Que me tires a la cama y me trates como enemigo Baby, pa' bailar contigo Dormir en tu ombligo Te tengo cerca y me fatigo Más flow que un redoble, linda y noble La quiero el triple, me gusta el doble Le beso hasta los genes, me es inevitable Mi baby es gente buena, es adorable Me siento atrapado en un juego Caricias y besos derrumban mi ego Que mi orgullo eres tú, yo murmurio Aunque me voy a equivocar, karma acaba de llegar Me siento atrapado en un juego Caricias y besos derrumban mi ego Mi orgullo eres tú, yo murmurio Aunque me voy a equivocar, karma acaba de llegar Con esos besitos me curo, de algo estoy seguro Que eres la octava maravilla con ese cabello oscuro Que eres indispensable como el agua, el mar En tu hola es que quiero navegar Pasé por mil amores hasta que dije basta La cena es moral, roles, pero el tiempo se malgasta Y es que no olvido cuando en tu cuerpo deslizo No hacemos el amor, mi amor, el amor nos hizo Me siento atrapado en un juego Caricias y besos derrumban mi ego Mi orgullo eres tú, yo murmurio Aunque me voy a equivocar, karma acaba de llegar Me siento atrapado en un juego Caricias y besos derrumban mi ego Que me orgullo eres tú, yo murmurio Aunque me voy a equivocar, karma acaba de llegar Hey yeah Como si gusta Lo que a la lady le gusta La industria en Seguro Alca Nampa básico Te lo juro que hicimos un clásico Fili Tranqui que ya aprendí al fili Llegui Ah Ah